En los cerros de Lampato Encuentro lo majestuoso Y el verde de las quebradas Con los auses más añosos Están entrando a la junta Y que divisa mis dos Tal y el jardín de semana Con el sol resplandeciente Y aquel matecito que oso Lo acompaña al pan caliente Que lo ha pasado ya irá Para todos los presentes Amigos vengan a las juntas Pa' que conozca a la gente Pero la gente de pueblo Del pueblo que está presente Cuando usted lo necesite No le se indiferente No te olvide del paisaje Ni la costumbre de aquellos Que se van a las corridas Y cuando vuelven del cerro Hasta el corral de la salvia Bajan todos los arrieros A la gente de mi pueblo Yo le canto con esmero Las coplas salen del alma Los versos los lleva el viento Cuando voy al trotecito En mi caballo En mi caballo pantero Amigo vengan a las juntas Pa' que conozca a la gente Pero la gente de pueblo Del pueblo que está presente Cuando usted lo necesite Cuando usted lo necesite No le sean indiferente Cuando usted lo necesite No le sean indiferente ¡Ven!